Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Leo Sandoval y hoy tengo de invitado a este prieto que está por acá. ¿Quién es? Más prieto, yo me llamo Walter, ¿cómo están chicas? O ustedes a veces me conocen como Kiara Sexto, pero esa se murió. Yo somos los chamuscados de la Florida porque nos hemos ido muy prietos, horrible, miren nada más, ¿cómo andamos de quemados, eh? Bien bronceados, y esto es natural, es natural. Bueno chicas y chicos, hoy les voy a traer un video, entonces como Walter no es mexicano, le voy a estar diciendo frases mexicanas. Nomás por inyección. Le voy a decir frases mexicanas y él me tiene que decir en sus palabras lo que quiere decir. Ya saben que no es mexicano y aparte que habla el español al revés, todo, ¿cómo se dice? Todo trabado. Como japonés. Como japonés. Así que las frases que le voy a decir son frases que son típicas mexicanas y él me tiene que decir qué es lo que él piensa que quiere decir. Sipi, sipi. Ok, te voy a decir la frase. Ya. Y me tienes que decir qué es lo que tú piensas que quiere decir. ¿Hay una respuesta en aquí? Sí. ¿Hay una respuesta? Sí, pero no la puedes dar. Ah, ok. ¿Qué quiere decir cuando uno dice, ando con el Jesús en la boca? ¿Qué quiere decir, ando con el Jesús en la boca? ¿Ando con el Jesús en la boca? ¿O como que le quieres echar madres a alguien? No. No, no sé. Ando con el Jesús en la boca quiere decir, ¿por qué me ves a mí? La oreja la tiene chamusqueada. There's a skin coming up a ver de mi queso. ¿Qué es lo que es? Estoy bien chamusqueada. La oreja. Parecía la artija en la oreja. Parezco la artija, ¿eh? La gartija. Ok, ando con el Jesús en la boca quiere decir, típicamente se utiliza por las madres mexicanas para expresar su preocupación y inquietud hacia algo que, o hacia algo en específico. Comúnmente utilizada cuando uno anda con altísimas horas en la noche y con sus amigos. Oh, entonces cuando tú llegas tarde, dice tu mamá andaba con el Jesús en la boca que no llegabas, hijo de la fregada. ¿Qué tomamos en el que te digo eso? El que es perico, donde quiera es verde. Oh, yo pienso que quiere decir que es como yo. Que yo me gusta hablar con todos. Que está verde en todos los lados porque me llevo bien con todos. Sí. No. Otra vez. En otras palabras, que si tú eres inteligente en cualquier lugar, no importa donde estés, en qué lugar estés, si tú eres inteligente, inteligente serás en cualquier parte. Creo que sí, ¿no? ¿Me entendiste? No. No entendí nada de eso. ¿Qué es lo que quiere decir cuando alguien dice, te voy a sacar la sopa? ¿Me vas a darle comer? No. Te voy a sacar la sopa. ¿Sigue adivinando? Te voy a sacar la sopa. Yo pienso que quiere decir que me vas a echar madres. Porque me vas a requeñar. Voy a sacar la sopa. Quiere decir, cuando un sujeto quiere descubrir la verdad acerca de una situación específica que es desconocida. Ejemplo. Amiga, no te preocupes. Cuando lo vea, le voy a sacar la sopa. O sea, que le voy a sacar la verdad. No, pero así hablamos los mexicanos. ¿Qué es lo que quiere decir? Taparle el ojo al macho. Taparle el ojo al macho. Un ejemplo. ¿No quieres tapar el ojo al macho? ¿Eso es un ejemplo? Eso no es un ejemplo. Dame otro. No quieres tapar el ojo al macho, yo sé de dónde andabas. Oh, mentir. No, no mentir. Tapar el ojo al macho es una expresión para indicar que estás disimulando lo que hiciste. Mmm, eso se me hace muy familiar. Yo no hago eso, eh. ¿Qué quiere decir? Ya nos cayó el chahuizle. First of all, yo no sé qué quiere decir chahuizle. Eso me vas a tener que decir porque ya nos cayó ta, ta qué. El chahuizle, ¿cómo? Chahuizle. Ni tú lo sabes decir. Pues te hubo que me, 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 me aborojas. Ya nos cayó el chahuizle. ¿Qué quiere decir? Tú dime qué quiere decir porque eso suena bien. Suena, babe. Tú tienes que adivinar. Ya nos cayó el tal. El chahuizle. Chahuizle. Ni lo puedo decir. Chahuizle. No, ¿cómo voy a saber yo qué quiere decir? Tienes que adivinar, no te puedo decir luego, luego. Tienes que pensar qué es. El chahuizle. Like, ya los cayó, like, you're going to get in trouble. Maybe, sí. Ok. Como que te van a regañar. En español, para que las seguidoras. O que te van a regañar, que me van a regañar. Ya me cayó la verdad. O ya me cayó el regañón. Oye, sí, ¿cuántas personas de verdad usan eso? Tengo que vivir en el rancho. Muchísima gente, ¿verdad? En el rancho. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bota hacia caballo. No, en la ciudad. Claro que sí. A ver, chicas. Ustedes dejen en los comentarios si dicen si ustedes usan esa palabra regularmente. Porque aquí yo creo que es puro pedo. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué es puro pedo? Puro mitote. Puro pedo. ¿Qué quiere decir darle vuelo a la hilacha? Darle vuelo a la hilacha. ¿Qué quiere decir? Eso suena sexual. Dile a qué piensas. Dale vuelo a la tacha. La hilacha, no tacha. ¿Que mi cuñada se debiera volar en una escoba? No. ¿Que tú te vas a ir a...? No, andar en una escoba. ¿Tú? A ver. Dices que es para la quiera. Sí. ¿Oh, que quiere ir a tomar uno? No. Sí, sí, sí. Darle vuelo a la hilacha. Igual. Darle vuelo a la hilacha. No, pues yo creo que se te olvidó a ti hablar español. Ni eres mexicano ya. Te vas tú a una fiesta y le das vuelo a la hilacha y te diviertes. Y bailas y todas esas cosas. Ah, como yo. Como la quiera. Me gusta ir al pedo. Eso es lo que quiere decir. A ver. Ahora. ¿Qué quiere decir? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tienes que saberlo porque el diablo es tu primo. ¿Qué quiere decir? Say it again. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. I don't... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Oh, that basically el diablo sabe todo. Like you're a no-ro. Como que yo sé todo. No. Quiere decir como que tú, como que el diablo, o sea, es más la experiencia que tú tienes con los años, o sea, como tú. ¿Qué quiere decir me pusieron como lazo de cochino? Ah, they put you on the spot, como que te pusieron en frente de gente, ¿no? Como marrano. ¿Te amarraron como marrano? No. Como la policía. No. ¿No? Sí, adivinando. Si te vieras la cara como la tienes, como de what? ¿Qué no entiendes? No es lo mismo que huele a traste. Sí, son unos trastes, ¿verdad? Sí, trastes. Ajá. Que a traste huele. Como que no se lavan el... Is that what it means? Kind of. Oh, culture. A ver. Del plato a la boca, se cae la sopa. ¿Qué quiere decir? A mí siempre se me salen las cosas así. Like when you guys... No. ¿Que tienes cochino en la boca? No. A wee wee, ¿qué quiere decir a wee be? A wee wee. Quiero tocar tus bits. No. Más fácil. ¿Qué quiere decir? Aguantabara. ¿Qué? Aguantabara. Aguantabara. Esa es el de costo. Aguantabara. Aguantabara. I don't know. Aguantabara. Aguantabara. ¿Es una palabra? ¿De dónde? ¿De México? México. Aguantabara. Aguantabara. I don't know. Yo nunca la he oído. Aguantabara. ¿Cómo voy a adivinar? Sin esta palabra. ¿Está en diccionario? ¿Qué quiere decir? Se me hace que esa se la sabe porque tu mamá te la ha dicho. Echarse un coyotito. Mi mamá nunca me ha dicho. Ya le he oído. Yo he escuchado a la sogra diciendo eso. ¿A quién le ha dicho? ¿A ti? ¿Que me eche un coyotito? ¿Cómo que tú? Let me call my mom. Ok, pregúnto. Llámale. A la suegra. A la suegra. Y ponla en suegra madre. ¿A falta que no contesta lo suegra? Vale más que contesta esta viejita. Suegra, contesta. No va a andar afuera porque es muy caliente ya. Estaba caliente. ¡Mami! ¿Qué pasó, hijo? ¿Onde andabas, viejita? Aquí estaba acompañando con unos cabronas de la electricidad. Solo se estabas echando madres a alguien de electricidad. Se estaban echando a los conos del cable también porque me estaban cobrando 111, le le dije, y le dije, me están cobrando 111, le dije, si me van a cobrar eso, corten esta número porque a mí me están ofreciendo otro aparato en otro lado. Le dije, no, si me dejó, me frío. Le dije, ¿qué? Todavía. Todavía echando madres. Todavía. No, si me voy a morir echando madres, hijo. Oye, mam, te estaba hablando porque Leo me está haciendo unas preguntas en su canal de YouTube y hay unas frases en español que, bueno, frases mexicanas, y él dice que tú has usado esta frase conmigo antes, pero no me acuerdo yo que la hayas usado porque no somos mexicanos, pero dice que tú has usado la frase que te ibas a echar un coyotito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es coyotito? Mentiroso. Dijo que tú decías que te ibas a echar un coyotito. Me voy a echar un coyotito. El coyotito es cuando el huerco que sale, el último, que es el último que nace, que es de un coyote. No. No. Ves, él dice que tú lo has usado antes. Mentiroso. Yo, yo, eso es lo único que he oído yo que dicen que leen el coyote a los últimos huercos, al último que nace. Tú fuiste el último que nace. ¿Y si no tengo el último huercito que me eché? No, es dormir, dormir una siesta. Oh, dormir una siesta. Sí, me voy a echar un coyotito. Me voy a echar un coyotito. Ah, ahorita no va a llegar porque no va a estar el doctor, porque me van a usar el doctor de las venas, quién sabe qué, ah, qué tanto pedo que haces. Chicas, Walter se hizo la jarocha. ¿Que mejore? ¿Quiere decir eso? ¿Que estoy mejorando? Walter se hizo la jarocha. No sé. Babe, eso suena muy mal. ¿No has escuchado esa frase? ¿Que hiciste la jarocha? ¿Que me hice gay? No, aparte. ¿Que me resurré? No. ¿Que me bañé? No. ¿Ya te hiciste la jarocha? ¿Que pare de tomar? Pues bueno, mis amores, llegamos al final del video. Las queremos mucho y gracias por estar aquí. Si se saben más frases, pónganlas abajito en los comentarios de este video. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse. Y pues nada, las queremos mucho y se despide de ustedes. Leo Sandoval, ¿y qué más? Walter, las queremos mucho, chicas. Las miramos muy pronto. Chaito. Un beso. Bye. Deja abrir las piernas. ¿La super chancla? Ay, vi. ¿Me vas a ir? ¿Qué tal?